Estamos viciados, estamos paralizados, estamos miedosos, porque dice la Escritura que él tenía miedo. Saúl tenía miedo. Y vemos que el miedo se apodera cuando la palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Pero el miedo se apodera en nuestra vida. Entonces, el Señor quiere hacer un carácter en nuestra vida. Él quiere llevarnos a lugares espaciosos. Él quiere que nosotros salgamos de ese lugar llamado Lodebar. Es un lugar, un mundo que te puede iniciar. Te paraliza. Como cuando yo he venido aquí al puente, digo, al puente no, al túnel, que todavía no lo superó mucho. Imagínense nada más cómo es un miedo que a usted le da. A usted le da miedo a hacer muchas cosas. Yo no sé cuál es tu miedo en esta noche. Yo no sé cuál es la decisión que tú tendrías que tomar esta noche. Yo no sé cuando te acuestas, qué estás pensando, qué estás haciendo. Pero el rey te está llamando. Amén. Él te está diciendo que vengas a su casa. Él quiere que tú tomes lugar. Ahora, me privo a ser. Él vivió su vida en la gracia. Vivió desvalido, sufrido y resignado. Pero Dios no quiere a nadie resignado. Él estaba en dolor. Él estaba con su vida en tristeza. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando yo limpiaba esos baños, yo lloraba. Porque yo sé cuál ha sido el lugar por el cual yo he estado pasando. Y hay que seguir adelante. Hay que buscarle la presencia del Señor. Cuando usted está en problemas, cuando usted está en tristeza, usted no puede movilizarse. Usted atrasa el camino de Dios. Porque Dios ha puesto un propósito en cada una de las damas. En cada uno de los varones. En cada uno de los niños. En cada uno de los jóvenes. Él ha puesto un propósito en la vida de los líderes. Pero muchas veces nos sentimos como este hombre. Nos sentimos que cuando tenemos problemas, nos paralizamos. Dicen que fue un hombre escaso, sin heredad. Yo no sé cuál ha sido en su vida que no ha tenido heredad. Quizás no ha conocido a tu padre, no ha conocido a tu madre. Quizás, este, de gracia. Y esa tristeza te consume. Y llevas años en el Evangelio, años en el Evangelio. Y eres un líder y sigues en lo mismo. Sigues pensando en que no puedes moverte. No puedes avanzar. La tristeza te consume. No tenía nada de este hombre. Él vivía en una casa que no era su casa. Y vivir en una casa que no es su casa, es horrible. Él vivía con el personaje que dice aquí, Maquil. Su economía no era estable. Era inestable su economía. Sin contar con toda su vergüenza, con toda su tristeza emocional, al ver la condición de muerte de su padre y de su abuelo. Cuando algo así se nos muere, nosotros no avanzamos. Nos quedamos consumidos en el dolor. Yo no me pregunto mucho. Yo nada más voy a ir al punto como Dios me lo da. A veces sonreímos. Pero siempre aquí en esta mente pasa toda la peligra. Y el plan para seguir el camino del Señor se atrase. El problema consiste en que cuando nosotros nos sentimos desvalidos, tristes, sin nada, sin nadie, sin economía, que todo lo pierdes, que estás en un punto, que tú dices, no se puede resolver nada. No hay nada. Si pido aquí, me dicen que no. Si pido allá, me dicen que no. Si busco a valoramiento aquí, me dicen que no. Nadie te puede ayudar. Nadie. Todo el mundo te dice, Dios te bendice. O Dios te bendiga. Pero Dios siempre nos continúa bendiciendo. Usted siempre tiene que decir, Dios te continúa bendiciendo. Porque viene bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los problemas, las situaciones, no te dejan caminar. Como este hombre que estaba viciado. Gloria a Dios. Yo no sé si tienes un problema con tus hijos, si tienes un problema de patrimonio, si tienes un problema de vicio, si tienes un problema de finanza, si tienes el de finanza es más grande. Porque a veces le debes a todo el mundo. Y no duermes. Eso paraliza. Eso no te deja continuar en la obra. Eso no te deja hacer la obediencia en Dios. Eso no te deja caminar. Pero el Rey te está llamando. Dice, ven. Ven. Tu solución está aquí. Ven. Yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que te pasa. Ven, confía en mí. Dice, no quites la primera en mí. Ven. Aparece de mí o camina. Pero él miró para otro lado. ¿Y qué le está pasando? Se está ahogando. Lea la palabra. Cante la manza que no la quiera cantar. Viva la manza. Ella cambia. Ella transforma. Ella da vida. Ella da fe. No cantamos por cantar. Aleluya. Este hombre estaba aislado. Este hombre se sentía miserable. Este hombre pensó que no había más nada. Este hombre dice que no había herencia. Pero no se vea que la herencia no me dice dinero. La herencia es tener a Rey. La herencia es tener a Dios. Gloria a Dios. La herencia es tener al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La herencia es tener al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La herencia es tener al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, santo! Por el Señor los seremando. No hay tiempo, hermanos. Hermanos. Siempre decimos. Bueno, los jóvenes hoy salieron. Bueno, nos vemos un poquito. No somos un poquito, somos muchos. Apenas a hablar. Apenas a crear la palabra. En mi trabajo dicen, I'm broke. Y yo digo, I'm rich. Y ellos, I'm broke. Están comiendo. I'm rich. No están comiendo nada. Pero yo voy creyendo en el Rey de Reyes, señores, señores. Aleluya. Usted tiene que mostrar el carácter de Cristo. Usted tiene que vivir en la palabra. Usted tiene que caminar en esa palabra. Usted quiere que no tenemos que salvar la iglesia. Pero yo no pensaba sin esperanza, sin fuerza, sin poder, sin nada. Y me llamaba poderosamente la atención. Y decía, Señor, verdaderamente tú eres el Padre nuestro. Que cuando los demás no puedes, tú todo lo puedes. ¡That's right! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! porque dice que ni se podía abrazar yo no he leído mucho esta historia yo creo que la he escuchado predicar en estudio bíblico muy poco pero hasta ahora me llegó el momento pero yo lloraba porque muchas veces hermanos perdemos el tiempo en mirarnos en nuestros problemas y no avanzamos pero si están avanzando las cosas malas tienen como más poder me equivocé él tenía poder pero no sabía él tenía algo grande pero no sabía y muchas veces la iglesia sabe lo que tiene pero no llaman las cosas que no son como si fueran no las llaman vivimos por vivir no, perdón sobrevivimos yo estoy sobreviviendo si dicen los cristianos yo sobrevivo usted no sobrevive usted vive escúchelo usted vive porque tiene sed tiene a Cristo y no es el dinero no es el dinero el rey de Dios aleluya todo lo que tiene por eso porque hay que sentarse a la mesa del rey porque el rey te está llamando y no es el rey de aquí aquí no nos está llamando Obama que hace poco tiempo ¿verdad? como dice ese niño no ha llamado para nada mucha gente se preocupa por el voto mucha gente se está preocupando por estas elecciones la Clinton ella cree en una cosa y a nosotros no nos importa a nosotros nos importa es orar que se vaya una persona algo diferente que ropa pero si la iglesia no está unida si la iglesia está viciada si la iglesia no se mueve no va a suceder nada en este mundo cuando decimos que nosotros somos impanto de la sociedad y que somos la gente de cambio para esos viciados que están afuera que necesitan entrar al paralítico al ciego al mudo al cojo y todo lo que dice la Biblia es que nosotros necesitamos creer en Dios para que no seamos todos como Tomás que venga un paralítico y hasta que yo no vea no voy a creer yo creo aunque yo no he visto amén aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte la palabra me dice no te me dé mar al cudo su vale su callado me infundirá fiesta mira para seguir creyendo para seguir buscando en ella de lucha yo no busco fama yo no busco que me hiciera gloria a Dios no más corra Marili yo lo que busco es el favor de la misericordia como se le estaba hablando a decirlo que él había recibido misericordia en la casa del Señor un favor y merecido eso es lo que Dios quiere en nuestra vida vivir con misericordia yo siempre digo yo vivo en misericordia yo estoy viva por el amor y la sangre preciosa de Cristo pero si Dios no hubiese gustado cortarme de raíz de esta tierra lo hubiese hecho de fruto de mis hijos muchas mamás le digo como le decía mi hermana así yo le decía a ella tú eres una mujer bendecida tus hijos tienen maestro tus hijos estudian tus hijos están graduados tus hijos tienen todo ser preparado y cuando yo veo que yo he querido que los míos no hagan lo mismo y veo que mis hijos están caminando pero no bajo la voluntad de Dios pero no puedo ser una paralítica quedarme al chico llorando allí sino creer en el favor de Dios la misericordia de Dios que son mujeres para la mañana y que usted tiene que seguir que usted tiene que tener fe y que usted sabe que si mi hermana sus hijos son elevados son máster lo mismo mis hijos aunque no son máster pero también son hijos de Dios amén y que de ellos viene la salvación y que si el matrimonio te está follando o te está separando o te está divorciando que eso no te vaya a viciar a tu vida porque Dios abre las puertas para mí yo tengo el llamado que ha hecho el Señor que dijo yo soy el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre promesas hermanos usted tiene que buscar palabras que Dios te ha dado para no sentirse viciadas hermanos nosotros tenemos las damas tenemos un llamado de Padre de Rey amén y nosotros somos el eje de la casa limpiamos la casa llevamos a la escuela a nuestros niños venimos hacemos la comida los esposos trabajando mujer virtuosa que le da bien a su marido y no más que cuide de su matrimonio que ama muchas mujeres se quejan ayer no sé por dónde me llevo el cielo ya muchas mujeres se quejan ay ay ya está dándome besos ay ya está dándome besándome abrazándome oiga acuérdense que hay mujeres que lloran con lo que usted tiene hay mujeres que están viciadas porque quieren con lo que usted tiene y muchas veces la mujer cristiana bota lo que Dios le ha regalado un esposo que obre junto un esposo que va junto unos esposos que piensan iguales una sola carne y el que no está es lo mismo sino que son yunos desiguales quiere lo mismo y la cristiana no es otra hermanos ustedes son ejemplos ustedes son ejemplos para amar a sus esposos para cuando le dan un beso usted responda en ese amor cuando el esposo la abraza y la alma de la mano muchas mujeres lloran están viciadas están olvidadas están atrás nadie se acuerda de ellas solo Cristo solo el Rey de Reino y Señor de señores así a los varones amen a sus esposas mírenla cuírenla honrenla no sean no sean escasos con ellas den lo que le corresponde no la dejen que se endeuden no dejen que sus esposas por usted no darle un centavo a ella vayan a pedir adelante vayan a endeudarse sin herencia sin nada solo pagando deudas por causa de varones que no le dan nada ni honrar a sus esposas y eso eso paraliza por eso el Rey te mata a buscar porque él es el dueño del oro y la plata de lucha él es el que ama nuestra alma él es el que pelea por todas nosotras porque él nos ama porque él da la vida por nosotras amén amén porque él es el cordero de Dios él es el que te ve sin defecto hermano él es el que te levanta tu cabeza él es el que te da promesa el que te viste el que te valora el hacedor el marido no estás olvidada mujer no estás olvidada ven a la mesa del Rey porque él te llama él te busca no eres cualquier cosa él es un Dios que nos limpia todos los días Jesucristo murió por ti y por mí y muchos dicen ah yo lo sé yo lo sé pero cuando tú sabes que él murió por ti cuando él sabe que tú eres la princesa que tú eres todo para él y que no sea emoción hermano sino píbal la mesa del Rey quizás los esposos en una cena no nos ponen estas cosas pero imagínense la boda del cordero imagínense el manjar imagínense ese caballero de la cruz que mientras te han irrespetado mientras se han olvidado de ti mientras no te valora ese Rey de Reyes Señor de Señores te viste de ropa fina te viste con palabra con sabiduría de lucha y yo le voy a pedir a todas las damas que se levanten que pasen al frente pasen al frente todas las valientes el Rey te está llamando el Rey te llama el Rey te busca gloria a Dios yo quisiera pedirle a los caballeros dos que me pongan la mesa un poquito para por acá donde ella está gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios recordándole del patio que estoy con mi amigo gratán quiero hacer misericordia honrando su afastada aleluya 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 así te hace el Señor donde te llamo a los caballeros porque no te llamo no te llamo en el lugar en el lugar en el lugar en el lugar el Rey de Ciclake el Rey te dice ¿para dónde? para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? el Señor pregunta ¿a quién le puedo hacer misericordia? a quien a todas las damas a todas las iglesias una hace más una hace más a la lucha pensamos que que nos invitan las fiestas pero nunca que se convierte en mi fe que nos viva la razón no queda tu miedo y el testigo y el testigo que nos viva la razón ¡Todo! 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 Así es. Así es, porque está limpia. Así es. Aleluya, desde luego. Desde luego, desde luego. Aleluya. 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 Así es. Aleluya. 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 Amén. 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 y todos los que me escuchan que aún no te han dado si yo no nací no santos y le perdonó la peña de la casa de la iglesia que no pueda llorar recordándome al pan y estén con mi amigo todas son llamadas pero el Señor está mostrando la necesidad Aleluya 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 Yo sé que cada uno de ustedes han pasado por desiertos Aleluya 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 que no le quiere ver a mi vida no le quiere ver si es no le quiere ver el personal él te quiere ver diciendo hija aquí es tu objetivo no crema no desmayes te lo han dado llamar porque es lo opuesto de tu objetivo de lo contrario es lo opuesto y yo estoy contigo mi llamado se va a ir y el vino al final de su beso ya no sé lo que es el amor en mi vida al final de su beso bueno, así es el rey de la mano vas a poder vas a poder siempre en la mesa del rey te voy a llorar de ti cuando te luchas cuando te acerques a él cuando te acerques a él no más te interesa no más te interesa él está contigo él está contigo él te da fuerza deja de cruzar cuando te acerques a él y escucharé lo que te acerques esto lo mueve y está contigo no te acerques no te acerques no te acerques no te acerques mientras tu acerques a él sin la noche del rey no te acerques a él hasta vivir en la casa del rey hasta beberse que se acerques a él Jesús Jerosalmoviu ¡Gracias! 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 al Señor, para que Dios tome nuestros corazones, gloria Dios, aleluya, como ha hecho esta noche, bendito sea el Señor, para que no salgamos de la misma manera que nos entramos a este lugar, así que estamos más que agradecidos